Oye compa Marcos, ya me cansé de rogarle Pues no se agüite compa Tola, que mujeres hay muchas Me cansé de rogarle Me cansé de decirle, que yo sin ella, de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdió en un abismo, profundo y negro Toma mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis, ya que el tequila, me hicieron llorar Y échale con sentimiento mi corcel de la sierra Me cansé de rogarle Con el llanto en mis ojos, alcé mi copa y brindé con ella No podía despreciarme En el último brindis de un sueño por una reina Los mariachis, ya que los mariachis, ya que los mariachis callaron De mis manos sin fuerza, cayó mi copa, sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya hasta besito Que aquella noche perdiera su amor ¡Suscríbete! 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 Gracias.